En los últimos años el Stand Up Paddle ha crecido mucho en México y gracias a eso hemos tenido ya varios eventos mundiales y muchos eventos internacionales en nuestro país. Mi nombre es Fernando Estala, tengo 29 años, soy capitán de la selección mexicana de Stand Up Paddle y necesitamos su ayuda para llegar al Mundial de Fiji 2016. El año pasado tuvimos el Mundial de Stand Up Paddle aquí en Sayulita, tuvimos la oportunidad de ganar medallas nuevamente y eso nos lleva hasta nuestro próximo Mundial con mucha inspiración y ganas de traernos más medallas para México. La selección mexicana de Stand Up Paddle consiste en hombres y mujeres con el mismo sueño de llegar al otro lado del mundo para competir en el Mundial Fiji 2016. Para eso necesitamos el apoyo y los recursos para poder demostrar nuevamente que estamos en la cima del deporte. No va a ser fácil pero con la ayuda de todos vamos a poder lograr nuestro sueño de llegar al Mundial, llegar al otro lado del mundo, representar a México. Queremos que la gente se dé cuenta que el Stand Up Paddle en México ya es un deporte establecido, ya estamos reconocidos mundialmente como potencia. Queremos seguir creciendo, queremos que nuevas generaciones tomen nuestros lugares y eso solo lo vamos a lograr por el apoyo de las familias, del pueblo, de las comunidades y del país. Así que le pedimos a todos que por favor nos echen la mano, que donen un poquito, ayúdenos a seguir adelante ya que hemos puesto el nombre de México en alto. Si traemos medallas a casa, estamos para seguirlo haciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Gracias por ver el video.